Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado otra vez nuevamente a este lindo país, bellísimo por siempre, que a su vez me encanta venir, ¿verdad? Bueno, aportar un poco de Honduras en esta nueva liga y está buenísima la liga, ¿para qué? Pues, esto viene empezando, esto viene empezando todavía, faltan los otros equipos para jugar, pero ahorita empezamos, empezamos bien. Muy fuerte, la verdad, y los equipos están bien competitivos, la verdad. Sí, gracias a todos, va a ser el bien partido, a lo que dice que uno se va adaptando, todavía no conoce a las jugadoras y todo eso, entonces ya una vez ya entrenando y todo eso, entonces uno ya se va adaptando a lo que es tanto como la cancha como también a las jugadoras. Sí, más claro, las locales tienen, han subido bastante de nivel, la verdad, las locales han subido bastante de nivel, entonces para que no nos traigan otras extranjeras como, así como nos traigan a nosotros, tienen que ponerle más, la verdad. No, hayamos tres, del equipo de nosotros está en cara Richard, que está con nosotros también y en el otro equipo hay otro hondureño también. Bueno, hay que hacer lo mejor entonces para que nos sigan llamando. Y en el día de hoy, ¿qué pasó con este equipo, con Tititapa? ¿Qué tal el juego para ustedes? Bueno, se miraba fácil, se mira fácil, pero no, la verdad son niñas, son niñas y las niñas corren, entonces la experiencia es lo que más o menos a lo que a uno le ayuda ahí. Ella ya, a partir de hoy, ya tuvieron a una cubana como extranjera, el resto nacionales. Buenísima, buenísima, la verdad, buenísima, para que va a costar, va a costar, como no le digo, los partidos están bien equitativos, la verdad. El ambiente, ¿qué tal te parece ahora? Ya estar jugando aquí, en este gimnasio, también está la liga masculina y ese es un atractivo también para ustedes. Más claro, más claro, estando como femenino, como masculino, femenino masculino, utilizando los equipos tan bonisipulares. Bueno, la gente siempre dice, esa es costeña, esa es costeña. Soy de la costa, gruesamente seiveña.